¿Qué está pasando? ¡Epa! ¡Que estamos en un infantil, hombre! ¿Qué pasa? Un poquito de por favor, Alibaba. ¡Nada! Que sí, que estamos muy agradecidos de que hayas vuelto. ¡Ale, pa' casa! Sí, luego te mando un WhatsApp. ¡Un fuerte abrazo para Alibaba! No me extraña que tengas hambre, que se hace mucho rato que no comemos nada. Ya, ya, ya. ¡Ahora, capitán! ¿Qué te parece si paramos a merendar bajo este árbol? Sí, eso estaría bien, pero ¿qué vamos a comer? ¿Hojas de eucalipto y chamuscadas? Ay, no, capitán. En mi anillo de los deseos, aparte de pipitas, tengo algo. Que además de gustaros, hará que recarguéis vuestros cuerpos con la energía necesaria para capturar al dragón. ¡Chocolate! Ay, no, capitán. Bien, dame una de esas pipitas, Osmari, por fin. Ay, si es que no me quedan pipitas, pero tengo una rica ensalada de fruta. ¡Muala! ¡Se ha asentado! ¡Ay, no! ¡Se ha asentado! ¡Que ahora no puedo parar de bailar! ¡Cantan! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!